El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, hola amigos y amigas, saludo a todos los televidentes fieles de los programas Manualidades aquí por su canal comunitario de Paso Televisión y le doy la bienvenida. Hoy tengo un proyecto como a ustedes les gusta, como me piden y lo fácil de hacerlo. Vamos a realizar una muñeca portalapiceros para que empecemos a generar todo este proyecto para empezar a vender para el día de la secretaria. Nos vamos con materiales y herramientas. Para hacer este portalapicero estilo muñeca vamos a necesitar unos moldes que ya se los tengo adelantados. Un rectángulo, este es un formato que hice adelantadamente para que ustedes me puedan entender mejor, de 15 centímetros por 48 centímetros. Otro molde que vamos a manejar para forrar un CD es de 23 centímetros de diámetro. Otro círculo con un diámetro de 19 centímetros que es para el cuerpo de la muñeca. Otro círculo con diámetro de 13 centímetros. Este no lo voy a trabajar hoy, pero las personas que quieran hacer la cara de la muñeca o la cabeza de la muñeca es esta medida. 13 centímetros de diámetro. Otro círculo de 9 centímetros de diámetro, dos veces lo vamos a trabajar para las piernas de la muñeca. Un círculo más pequeño de 5 centímetros de diámetro para los brazos de la muñeca. Vamos a sacarlo dos veces. Vamos a trabajar telas que ustedes tengan, quieran trabajar diseños para los gustos que ustedes necesitan para regalar. Ahora, trabajaremos una tela o piel de ángel o tela bambino para los brazos. Una tela, en este caso voy a trabajar un antifluido muy bonita estampada de mini Mickey. Esta vamos a trabajar una tela roja alusiva para coordinar los dos colores del cuerpo y la ropa. Una regla, posiblemente les voy a entregar a ustedes un paso fácil para que las personas que quieran tener otras ideas puedan sacar el cabello de la muñeca con un tenedor. Tijeras, el metro, pistola y silicona, un bliquer, una tapa de una bebida que venga en botella, cualquier color, el tamaño, el que ustedes quieran. Un cidín, cinta para decorar alusivas a las telas que ustedes tengan. Un cartón de papel higiénico que a veces nosotros reciclamos, unas perlitas, hilo, aguja, alfileres, pistola de silicona, una lana, el color que ustedes quieran colocar el cabello de la muñeca y también otra aplicación que es este encaje. Obviamente vamos a utilizar el relleno y el resto que necesitemos son cosas muy pequeñitas que usted las puede tener en casa. Nos vamos con el siguiente paso. Entre las herramientas o materiales, más bien los materiales, vamos a necesitar una cabeza. Puede ser esta o pueden trabajar este molde. ¿Cómo se para esta cantidad de círculos cuál es la de este molde? En este caso, esta es la de 13 centímetros. Aquí manejamos 13 centímetros. ¿Y cómo van a hacer? Pues aquí, pues una circunferencia de 13 centímetros. Ahora, buscamos en lo que tengamos. Hay veces que nosotros tenemos muñecas y ya las queremos esbaratar, pero no queremos botar la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos un punto principal y le damos vuelta al diámetro por el centro de la muñeca. Tiene más o menos 13 centímetros. Y vamos a trabajar esta carita. Esta carita ustedes la pueden encontrar muy fácilmente. Si necesitan, yo también se las puedo vender. Lo cual, pues, de esta medida o más grande si las quieren hacer. Recuerden que vamos a trabajar hoy un proyecto bonito fácil para el día de la secretaria, que es un portalapicero con la muñeca decorativa. Bueno, vamos a primero que todo a tomar un CD. Este CD vamos a forrarlo. ¿Cuánto necesitamos? Vamos a coordinar estas dos telas. Esta tela la vamos a combinar como para el vestido. Y esta la vamos a utilizar como para la parte de abajo, como si fuera interna el cuerpo. Y también van incluidos las piernas. Esta solamente la vamos a trabajar para la parte de los brazos. Entonces, vamos a empezar a plasmar los moldes en las telas. Bueno, para el CD vamos a trabajar este molde de 23 centímetros de diámetro. Entonces, al tener los 23 centímetros de diámetro, ¿cómo salieron? Colocamos el CD en el centro y esto va el doble hacia atrás para poderlo traer hacia adelante. Ok, entonces lo vamos a tomar de color rojo. Ahora, abrimos la tela y tomamos, marcamos, cogemos el molde. A mí siempre me gusta trabajar la moldería en foamy, porque se nos facilita cuando vamos a pasar en tela, poder colocar los alfileres y que no se dañen los moldes. Entonces, pasamos. Las medidas que están acá son las mismas medidas que van a utilizar. Si quieren, el mismo diseño o tamaño, ya va incluido todo borde de costura para que ustedes tengan más facilidad de hacer el proyecto. Bueno, aquí ya sacamos, marcamos uno. Ahora, vamos a marcar el siguiente que es el del cuerpo. El cuerpo es de 19 centímetros. Entonces, vamos, ubicamos. Este proyecto es muy bonito. Ustedes pueden coordinar las telas que quieran, los colores que quieran. En este caso, yo estoy trabajando una tela antifluido. Y una tela, esta tela es una tela de pana. Entonces, también coordinen que las telas que ustedes vayan a utilizar, coordinen y queden bien bonitas. Bueno, ya coloqué. Ahora, aquí de pronto me caben una pequeñita. Voy a ver si una más grande. No, esta no cabe. Vamos a colocar de esta. Perdón, esta no, porque es la pierna. Acá, entonces colocamos de esta. Vamos a sacar dos. Voy a colocar aquí solo uno y cuando ya voy a cortar, doblo la tela para que me rinda el tiempo y poder sacar las dos al mismo corte. Ok. Y si van a trabajar este molde, entonces solo trabajenla con la misma tela a los brazos que es tela bambino o tela piel de ángel, color piel, rosadita. Bueno, total ya, si ustedes quieren, también la pueden colocar en color cafecito, cremita para las niñas que son secretarias morenitas. Obviamente alusivas a los colores que ustedes quieran o a los estilos que está muy de moda siempre sacar las características en los detalles a quienes se les va a entregar. Bueno, aquí voy a cortar los pedacitos y empezamos a sacar. En esta parte tengo que sacar dos. Entonces sencillamente doblo y corto. Esas dos de que son de la pierna. ¿Cuánto mide? Acá tengo el molde. ¿Cuánto mide? Y la de las piernas de 9 centímetros de diámetro. Son las piernas. Bueno, ya cortamos lo que es la parte. Ahorita vamos a bordear el corte. Ahora vamos a sacar lo que es la tela. Este rectángulo es para el vestido. El vestido y el diseño es como ustedes lo quieran hacer. Si le quieren colocar aplicaciones como ustedes, queda ya este básico y el resto ustedes lo van ya imaginando y creando. Si quieren otro diseño, pues con base a este yo creo que les pueda servir. ¿Cuánto tiene? 45 centímetros por 15 centímetros. Este proyecto lo voy a sacar en una tela estampada. Por aquí tengo creo que ya el corte. Creo que es esta. Ya la tengo adelantada en el corte. Entonces es esta. Vamos a unir cada molde con sus cortes. Pero antes nos vamos a unos cortes institucionales y mientras tanto yo voy cortando para traerles ya listo y entregarles ya la parte de los ensambles. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comunza creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Pagar su factura de Paso Televisión de forma electrónica es muy fácil. Ingrese a nuestra página web www.pasotelevisión.net Haga clic en el botón pagar. Registre en la casilla ID de pago el número de su factura de 20 electrónica ubicada en la parte superior izquierda de su factura. Elija el banco, siga los pasos y listo. Así de fácil es pagar nuestros servicios de forma virtual. Amigos, amigas, mientras estábamos en unos cortes institucionales, entonces yo les corté todo y les voy a repasar para que me vayan entendiendo el paso a paso y no nos desconectemos. Bueno, tenemos el molde del vestido ya cortadito, el molde del forro del CD ya cortadito, el molde del cuerpo de la muñeca, el molde cortado dos veces de las piernas de la muñeca, Y recuerde que les dije, las personas que deseen hacer la cara lo pueden hacer con este molde de 13 centímetros, lo cual yo conseguí esta cara de porcelán y crón. Y voy a trabajar con esa que es esta misma medida, ¿ok? Bueno, ahora vamos a empezar a coger, primero que todo, este es muy sencillo, se puede hacer todo a mano. Bueno, vamos a tomar primero la del CD, empecemos desde la base, el CD, entonces tomamos una aguja con hilo, el color que ustedes quieran, total esto no se va a observar, retiro el molde y empezamos, tomamos el derecho por la parte de abajo y vamos a empezar, si ustedes lo quieren hacer así en forma envolvente lo pueden hacer, pero esta vez no lo, o si lo quieren hacer así continuo, también lo pueden realizar. Observación, cuando ustedes quieran trabajar una tela como esta que es gruesita y que no se deshilacha, lo pueden trabajar casi al borde, la costura, porque no va a pasar nada, pero si ocurre que van a trabajar con una tela que se deshilacha, les recomiendo que antes de hacer este proceso pasen un quemado con bliquer en los bordes, para que no se vaya a deshilachar, o si ustedes quieren cosen un centímetro antes, para cuando hagan el recogido, si se deshilacha, pues no se suelten las costuras. Estamos haciendo, para todos esos círculos que estamos con el molde, debemos que realizar este mismo proceso, por eso es un proyecto muy sencillo, básico, para que los niños o las niñas mayores de 6 años puedan trabajar estas manualidades, obviamente supervisadas por un adulto, para que de pronto no se vayan a colocar las sacujas en los deditos. Saludo a las personas televidentes fieles al programa Imagen y Crea, en este caso saludo a la señora Ligia, del lugar de Cúcuta, norte de Santander, nos sigue por YouTube y nos ha mandado unos proyectos muy bonitos que se los voy a compartir, para que ustedes sepan que también lo pueden lograr. Después de que tengamos ya todo el hilo en ese proceso, vamos a coger el CD y lo incluimos en la parte de adentro y jalamos suavemente el hilo. Ella se va a recoger, ok, de esta manera. No lo quiero dejar en el centro, porque en una parte va el portalapiceros y a un lado va la muñeca, entonces donde va la muñeca voy a dejar la parte del recogido. Jala un poquito más hacia allá, ok. Esto me da guía para colocar la parte del cuerpo de la muñeca, entonces aquí hago un nudito. De esta manera, muy fácil y corto. Bueno, después de esto, voy a tomar la pistola de silicona, le coloco silicona a este lado por dentro y la pegamos mejor. Bueno, ahora vamos a tomar la pistola de silicona y le vamos a colocar por dentro un poquito para que la tela pegue al CD. Y no nos vaya a quedar, de pronto, no suelta, sino que como la tela y el CD deslizo, pues se resbala, entonces para soportar ahí. Colocamos, ahora dejamos de esta manera, ya listo, este formato lo vamos a retirar. El de la cabeza también lo voy a retirar. Ahora, hacemos las piernas dos veces, aquí tenemos una, tenemos la otra. ¿Qué hacemos? Tomamos todo el contorno, una costura plana, plana o puede ser también esto de una manera absorbente. Cogemos, antes de recoger la tela, el círculo, cogemos un poquito de guata o relleno de silicona. Y empezamos a introducirla de una manera cuidadosa para no romper el hilo. A medida que ya vaya entrando todo, pues vamos cerrando. Cuando ya la tengamos así, si necesitamos un poco más, vamos y le colocamos un poquito más. Para que se vean con las mismas medidas. Entonces, vamos cerrando, vamos incluyendo de esta manera. Yo acostumbro, para cerrar esto, hacerlo primero que todo en forma de cruz, lo cual me permite que se vea más redonda. Ahora, aquí hago dos puntadas y aquí tomo la otra. Y recojo. Y ahí ya me permite ir recogiendo en las partes donde ya esté un poquito más abierta. Y de esta manera lo voy haciendo. Así de sencillo es trabajar cuando no tenemos máquinas. No se preocupen, para todas hay manualidades. Entonces, estas manualidades, háganlas a tiempo. Cada vez que hay una actividad diferente, pueden sacar ustedes en base de esto. Pueden sacar otras. Por ejemplo, para las señoras y señores que ya quieren trabajar las manualidades de diciembre, que ya me están pidiendo. Entonces, esta base le puede servir para ustedes realizarlas para la muñequería navideña. Pueden hacer muchos proyectos con este molde. Bueno, aquí anudamos. Colocamos ya y finalizamos con un nudito. Lo cual, aquí ya nos quedó las dos piernitas. Bueno, en los brazos hacemos lo mismo. Y para el cuerpo vamos a hacer el mismo proceso. Tomamos el hilo. Tomamos la tela. Recuerden que la tela, el derecho va para la parte de afuera. Y aquí vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo también se hace lo mismo. Es muy fácil. Vamos por todo el contorno. De esta manera. Recuerden que si van a trabajar telas que se deshilachan antes de hacer este proceso, colóquenle un poquito de bliquer. ¿Cómo lo van a hacer? Toman el bliquer y lo pasan de esta manera. Lo cual es para sellar las fibras de las hilos o tela que ustedes tengan para que no se suelten y puedan trabajar esta costura. Que es a mano. Bueno, aquí nos vamos por todo el contorno. Puntada continua de la misma medida que vamos a ir colocando. La puntada la sacamos totalmente para que el corrugado nos quede bien preciso para todos los lados. Muy fácil. Bueno, saluda también a todos los amigos y amigas fieles televidentes de manualidades y a los nuevos o nuevas que están ingresando y que mandan saludes, mandan proyectos. También los felicito. Tenemos otro proyecto de una fieles televidentes de aquí, la ciudad del Socorro. Y vamos a mostrar el proyecto para que se den cuenta que sí se puede cuando se quiere y tenemos los materiales en casa. Bueno, aquí ya llegamos. Siempre tratemos de hacer como la bolsita para que no nos quede tan abierta porque después ya sabemos que es el círculo, entonces la dejamos así o la cerramos un poquito para empezar a colocarle el relleno. El relleno, recuerden que siempre tienen que colocarlo, antes de colocarlo hay que desmenuzarlo porque ya viene como recogido. Entonces nos rinde un poco más y también nos permite manejarlo mejor. Vamos a ir cerrando. Y ustedes aquí van observando si se necesitan o si se necesitan. Colocamos. Vamos a ir organizando la parte de la puntada. Bueno, aquí les voy a mostrar dos maneras de ustedes poder colocar la cabeza después. Aquí es donde usted sabe cuál es el tamaño de la cara. Si ustedes lo dejan de esta manera, la cara nos va a quedar muy pequeña. Nos toca más grande. Entonces, hay que cerrarlo más. Pero como nosotros sabemos que el cuerpo, la muñeca viene todo, entonces no fijamos por qué. Porque al fijarnos nosotros vamos también aprendiendo a tomar las medidas de las dimensiones del cuerpo de cualquier figura o manualidad que tenga que ver con la coordinación de todas las partes. Bueno, entonces aquí cerramos de esta manera. Aquí si no la voy a hacer en cruz porque necesito colocarle encaje. Primero que todo tengo que colocarle la tela para simular un vestido y después el encaje como para el cuello del vestido. Entonces no necesito mucho tampoco cerrarlo para poder sentar esa parte del proyecto. Y cortamos. Acostumbro siempre para que de pronto no se suelte colocarle en esta parte de la muñequería un poquito de silicona y ajustar el hilo para que no se suelte de pronto la puntada. Ok, así vamos a ir mirando y sacamos esas linecitas que quedan a veces estridas que significa que el relleno lo podemos ir separando. Listo. Ok, entonces así ya nos queda la parte del cuerpo. Cuerpo, piernas, brazos. Esto ya lo llevamos para la parte de atrás. Y ahora vamos a seguir con el vestido. Vamos a hacer todo y después ensamblamos. Base, cuerpo, piernas, brazos, cara. Ahora vamos con el vestido y ensamblamos y después seguimos con la tapita para los lapiceros con el rollo de cartón de papel higiénico. Bueno, este formato tiene 45 por 15. Este formato también ya lo retiro. Y vamos a hacer el siguiente proceso. Aquí viene. Esta es una tela que, si ustedes se dan cuenta, se puede deslachar. Entonces, como no vamos a manejar costura máquina para filetear o para pasarle un cizán, entonces vamos a quitarle esos hilitos con el bliquer. Muy rápidamente, no nos podemos quedar en un solo punto mucho tiempo porque se nos vuelve una montañita y quemamos. Igual vamos a hacer por esta misma parte. Muy fácil. Esta técnica del quemado en borde de las telas también la vemos en las modistas que lo utilizan mucho para cuando son velillos que los vestidos. Entonces, ahí es donde también hemos aprendido a manejar esta técnica con las telas. En las manualidades. Ok. Ya la tenemos. Bueno. En este proceso, ¿qué voy a hacer? En este proceso voy a doblar un poquito la tela, pero no doblarla, sino para colocarle la silicona. Voy a colocarle un poquito de silicona. Si le quieren colocar cinta doble faz pegante, lo pueden hacer. Pues yo ahorita no tengo esa cinta, pero entonces me voy a atrever a colocarle silicona, pero muy poquitico, porque si no después la aguja no me pasa. Bueno, entonces le colocamos la silicona y al colocarle la silicona voy a doblar o a colocar encima el otro pedazo de tela. Y pego. Esto es para las personas que no tienen máquina y queremos hacer manualidades a mano. Bueno, después de pegar, vamos a hacer este proceso. Esa nos queda así. Fácil. Vamos a tomar la tela de esta manera. Vamos a unirla, pero el derecho también por ambas caras. Y vamos a hacer como si fuera una bamba, pero no es una bamba, es el vestido de la muñeca. Entonces, después de tenerla así, bien arregladita, borde con borde, voy a colocarle un alfiler para poder arreglarlos. Borde con borde, ustedes siempre tienen que tener paciencia para hacer estas manualidades. A veces nosotros, y lo digo por experiencia, porque al principio a mí me gustaba que todo era fuera ya y tan pronto estaba realizando como que no me cuadraba, como que se veía feo lo que estaba haciendo, pero realmente no era feo. Es que siempre un proceso empieza de una manera que no tiene cara, pero después, si estamos seguras de lo que estamos haciendo, pues le vamos a ver cara. Bueno, tomamos nuevamente el hilo con la aguja y vamos a pasar nuevamente el proceso. Bueno, entonces, tomamos el hilo con la aguja y empezamos. Siempre ustedes, cuando van a hacer una costura, empiezan por la parte de la unión para ustedes tener una buena guía. Entonces, empezamos por acá. Vamos a hacer el mismo proceso que estamos haciendo con las otras círculos, pero ahora con el vestido. Entonces, vamos a hacer así, bien larga la puntada para que nos quede unos pliegues bien bonitos en el vestido. Así, vamos con todo. Inquietudes, de pronto que queden con dudas, no les dé pena, márquenme, llamen al WhatsApp o escriban al 321-713-9838 en cualquier momento, las 24 horas. Si yo de pronto no les contesto en el momento, pues en transcurso del día o yo les pueda responder, lo haré. Bueno, aquí vamos con todo el proceso. Recuerden que esta costura a mano va a ser una costura continua hasta encontrar el otro punto, pero debe ser las puntadas el mismo largo o de la puntada que se inicia. Bueno, aquí ya vamos a terminar. Puedo quitar nuestros alfileres que ya pasé para no apoyarme. Y aquí vamos a hacer un proceso. Bueno, acá lo mismo. Ya me encontré con el inicio. Mira. Y la dejo. La puedo dejar afuera. Ok. En este proceso, por eso me parece una amba, pero no es. Me gusta cómo queda esta partecita del vestido. Recogemos de esta manera. Aquí sí podemos dejar un agujerito para colocarlo encima del cuerpo. Al recogerlo, pues hacemos una puntada para poder anudar y terminar con el vestido. Miren lo sencillo y fácil que es hacer este proyecto para que vendan ahorita para el 26, creo que es el día de la secretaria. Y pues hay hombres también que son secretarios. Pues en el próximo fin de semana tenemos un proyecto para los hombres también para que puedan realizarles compañeros o gente o familiares a todas esas personas que se dedican a ser la mano derecha de los jefes de cualquier empresa. Así nos queda tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante. Cualquiera de las dos caras nos puede servir. Entonces, aquí ya llegamos a este proceso. ¿Qué nos hace falta? Ahora vamos a tomar el sesgo. Perdón, esto no es sesgo. Es una cinta decorativa. Es muy común en la lencería. Esta cinta es bastante común. Me gusta usar mucho la blanca. Vamos a tomar 25... Bueno, lo que ustedes quieran de recogido. Vamos a tomar aproximadamente unos 25 centímetros. Entonces, aquí cortamos y tomamos 25 centímetros. ¿Esos 25 centímetros para qué es? Estos 25 centímetros de encaje sencillamente es para nosotros poder colocarle la parte del cuello de la muñeca. Nos sirve también como aplicación. Nos vamos, en este caso, por este borde porque si lo pasamos por el lado de más arriba hay más agujeros y es obvio que el aguja va a pasar derecho y el hilo tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, hay que saber también cómo hacer costura en la parte de los encajes. Nos vamos con la misma medida que estamos haciendo el vestido y después de terminar en esta parte ahí esté recogido. Abrimos un poquito para que no nos quede tan recogido. Medimos, dejamos un agujerito, colocamos uno sobre el otro, anudamos esta parte y seguimos la costura hasta terminar en la parte de abajo de esta manera para que no se vaya a abrir el cuello. No apretamos mucho, sencillamente así a medida que vamos cosiendo. Anudamos muy fácil, por eso dejé un poquito más, como unos medios centímetros, pero no, si lo quieren dejar así con 25 centímetros también precisos, no sé. Bueno, cortamos aquí y ya tenemos la parte del cuello. Esto va acá arriba. Bueno, ahora vamos a seguir con dos aplicaciones que he querido también entregarles a ustedes. Vamos a colocarle para el vestido, encima de la... y también para la parte de la cabecita del cabello, le vamos a colocar una cintita. Con esta cinta van a coger ustedes aproximadamente unos 12 centímetros, van a cortar, van a hacer esta operación si la quieren grande. Si no, cogen 8 centímetros como la que tengo yo aquí, eso sí ya las tengo adelantadas, pero ¿cómo se hacen? Hay veces que no se entienden cómo se hacen. Entonces son 8 centímetros, tomamos el metro, tomamos 8 centímetros o 10 centímetros, pongámosla de 10 centímetros para que no nos quede tan pequeña. Y otra, que también la tengo adelantadita, que es sencillamente coger unos 3 centímetros, que es esta. Esta es 10 centímetros, para esta y esta de 3 centímetros, para esta, como sea, muy fácil. Tomamos el hilo y esta la vamos a colocar una sobre la otra, los bordes y vamos a hacer costura, costura a mano. Nudamos, pasamos una costura de esta manera. Ahora, bajamos y tomamos el punto centro y lo vamos a hacer nudo. Sencillamente, volteamos y cocinimos nuevamente de la misma manera que está nos haciendo. nos devolvemos otro poquito porque si no lo hacemos, nos queda un poquito como rara el recogido. Y jalamos. Jalamos, este como está con hilo doble, lo podemos jalar un poquito fuerte y así nos queda. Ok. Al jalarlo, entonces le pasamos para hacer el nudo. Muy fácil, amigos y amigas. Esto es solamente ustedes ponerle cuidado y empezar a crear en diferentes colores, tamaños. Si hay personas que desean muñequería, se les puede hacer si necesitan moldes en paso televisión para las personas que son de aquí de la región, Socorro, San Gil, Barbosa, Oiva y alrededor, lo pueden reclamar con anticipación. Me escriben al WhatsApp 321-713-9838 y cuando vayan a pagar el recibo, también van incluidos obviamente los de Palmas del Socorro y pueden pedir ese formato a nombre de ustedes pero informándome a mí primero para yo poderles entregar allá y no tiene ningún costo solamente porque ustedes son fieles al programa de manualidades y les gusta. Bueno, para esta es diferente, ya no la vamos a tomar por este lado sino que la vamos a tomar de lo ancho y hacemos el mismo proceso. entonces como es más pequeña no se manipula mucho pero sencillamente hacemos el cizá y nos regresamos y jalamos el hilo y nos queda esta corbatica solo es darle figura esa corbatica ya le podemos nudar y podemos pasar al centro para poderle darle más forma aún todavía aquí listo y se llama colocamos una puntada con un nudito de esta manera y cortamos también acostumbro a colocarle el liqueer para que no quede esas partecitas mejores terminaditas aquí tenemos estas pues le faltó el liqueer esta la hice más pequeña y esta más grande igual esta me quedó lo mismo una de 10 y una de 4 estas las tenía hechas entonces estas las hice ahorita ok ahora vamos a ensamblar y pasamos después del ensamble que es muy fácil pasamos a la parte donde vamos a hacer la postura de los lapiceros tomamos el cd tomamos el cuerpo le colocamos silicona en la parte de abajo esto como es tela se va a pegar bien colocamos aquí un poquito de silicona y vamos a llevarla a esa parte si ustedes se están dando cuenta está en una parte a un ladito del cd ese era lo que yo les quería mostrar porque aquí va la parte de los lapiceros oprimimos hasta que se seque por favor para que no se les vean las telarañitas recuerden que el relleno no es que se infre mucho antes produce o mantiene el calor entonces hay que tener paciencia después de colocar eso vamos a colocarle el vestido con el diseño que ustedes quieran como quieran total ustedes van mirando yo creo que vamos y le colocamos silicona a esta parte y le colocamos silicona bueno miramos las caritas creo que le vamos a colocar silicona a esta parte muy fácil y la colocamos en esta en en el centro dejamos caer y ella misma pega solita ok bueno después de eso vamos a colocar las piernas de esta manera le colocamos silicona para colocársela aquí soporto por un rato como la otra y la vamos a colocar acá y soportamos las dos ahora le voy a colocar la parte de del cuello para después colocarle los brazos los brazos tengo que colocarle primero la cabeza para tener una mejor guía ok entonces aquí voy coloco el encaje que simula el cuello corte un pedazo la lana puede ser cualquier tamaño cualquier color el que ustedes deseen y van a coger dejan este en el puro centro los dientes del tenedor van a coger este que coja en la mitad la punta van a envolver pero no van a apretar no vayan a apretar vayan sueltos unas siete veces una dos tres cuatro cinco seis y siete y ese siete se va por la parte de atrás y cortamos acá ok entonces ahora tomamos lo que es la parte de la lana que teníamos en el centro del tenedor y por el mismo tenedor hacemos un nudo sin sacarlo y apretarlo que es lo que estamos haciendo el cabello de la muñeca dos nudos y salimos al sacarlo cortamos los dos sobrantes que por supuesto lo coloque mucho y aquí nos queda el cabello de la muñeca de todos los tamaños que ustedes quieran pueden hacer o sencillamente como dice unos de estos hacemos varios yo aquí ya tengo adelantados varios ya se los voy a mostrar pero así vamos a hacerlos todos tiene que ser bien tupidito porque si no no queremos ver el color de la cabeza de la muñeca por eso hice muchas y no digo cuántas porque cada uno tiene un tamaño del que ustedes quieran realizar y pues ni modo entonces no quiero decir por qué ya le salió con esto y por qué a mí no entonces es sencillamente porque todas las dimensiones de pronto los materiales que tengamos nos va a variar un poquito pero ustedes ya saben con la explicación bueno entonces como la vamos a colocar a la edema sencillamente voy a cortar bueno así al ojo voy a cortar pero no la puedo hacer tan ancha porque me queda tapado entonces mire esto ya es imaginar y crear de última hora coloco la cinta para mí es muy gruesa para el proyecto entonces divido de esta manera este proyecto se facilita también para las personas que quieren hacer navideñas lo pueden hacer de esta manera para colocar los gorros y colocamos a la muñeca pero en este caso si tiene que cubrir todo entonces ¿cómo lo vamos a hacer? le colocamos silicona y cogemos el filo que hicimos lo dejamos para atrás para que no se vea y la pasamos presionamos para darle ese redondez de la cabeza de la muñeca que no nos queda desnibir a algunas partes vamos presionando mire esto ya es imaginación y creación de última hora y pasamos y puedo colocar aquí otro poquito la aplicación que nos va a servir con el diseño de la tela y también con la aplicación de la corbática que le vamos a colocar al cuello ahora vamos a seguir colocando en la parte de atrás el cabello de la muñeca como hacemos levantamos aquí colocamos silicona tenemos que levantar bien de esta manera porque como le colocamos bueno vamos a dejar secar un poquito mientras tanto nos vamos a los cortes institucionales y ya regresamos para colocarle el otro cabello mientras tanto le damos paso con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace en Comuneza creemos en usted venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos nos conocen por cumplir lo que prometemos que no hay crezca con comulces a su resbaldo financiero ¿Cansado de tener el internet muy lento? llegó la solución la solución comunícate con PasoTV.net el servicio de internet de fibra óptica más rápido de la ciudad con la mejor calidad de transmisión de datos y wifi para más dispositivos porque sentimos la necesidad de conectar tu futuro te llevamos la fibra óptica hasta tu hogar PasoTV.net mejor calidad mejor tecnología llámanos al 315-267-3773 727-4836 727-3136 o visítanos en la carrera 15-1821 Socorro Santander bueno entonces le colocamos silicona a esa parte y vamos a colocar de esta manera ya hemos colocado los flequillos así de la misma forma como les venía entregando el paso desde el inicio bueno ahora vamos a colocar los flequillos que hicimos acá entonces sencillamente abrimos un poquito la parte de la frente de la cabeza de la muñeca le colocamos silicona y dejamos esto y la llevamos y la incrustamos de esta manera y cogemos las tijeras y cortamos un poquito ok mientras le colocamos la corbatica vamos y tomamos una perla esto ya es creatividad mía para que no se vea le pueden colocar una florecita le pueden colocar no se una piedrita lo que ustedes quieran y se la ponen aquí siempre buscando como esa parte tierna de los detalles y para quienes van ¿no? porque esto es para una mujer y usted sabe que las mujeres nos gustan mucho todos estos detallitos y se ven muy llamativos bueno ok después de este proceso entonces vamos a colocar la cabecita aquí en el centro esto es para bueno aquí la arreglamos para que no nos quede la carita hacia abajo y tomamos la cinta le colocamos un poquito de silicona y la colocamos en esta parte ahora vamos a colocarle los brazos los brazos uno va a estar acá y el otro va a estar acá entonces sencillamente le colocamos silicona y lo llevamos a esta parte adelante que quede con base en la pierna bueno amigos y amigas ahora vamos a hacer la parte donde vamos a colocar los lapiceros que recuerden que esto es un portalapiceros para la secretaria estilo muñeca vamos a usar una tapa de gaseosa o de líquido de agua lo que ustedes tengan una tapa normal una tapa y un cartón de estos que se encuentran en mi papel higiénico vamos a cortar ahora vamos a pegar con silicona tomamos le colocamos vamos a desenvolver un poquito para que pierda esa dureza y vamos a colocarle silicona y llevamos si quieren colocar primero en la tapa lo pueden hacer ya sabemos que tiene 11 centímetros por todo el contorno esto es para echar dos lapiceritos entonces vamos a tomar la tela de color rojo en este caso puedo colocarla de dos colores le puedo enrollar cinta de esta misma por todos los lados lo puedo llevar y colocarla o colocarla con tela y las partes de los extremos colocarle la cinta para que se vea mejor entonces tomamos el metro medimos como esto tenía 11 centímetros vamos a colocarla de 12 centímetros voy a sacarla la parte de la pierna de ese pedazo de tela y medimos 11 centímetros no necesitamos más la verdad porque eran 10 centímetros pero le colocamos uno para el cartón pero eso fue para entrar incluir esa también va lo mismo y altura la altura va de 10 centímetros también porque la podemos incluir hacia adentro para que no se nos vea el color del cartón y 10 centímetros tomamos para las personas que les gusta todo bien explicadito tomamos los 10 centímetros y hacemos el cuadro cortamos cortamos ok después de cortar vamos a tomar la pistola de silicona y vamos a empezar a enrollar a colocarle solamente esta parte y cogemos el borde pero cogemos la base para la parte de arriba enrollarla y no necesariamente tenemos que colocarle todo silicona la enrollamos le colocamos silicona aquí en la parte de abajo donde hicimos el pegue del escartón bajamos y volvemos y le colocamos aquí incluyendo acá y le colocamos esta parte y vamos enrollando y pasamos y así nos queda pegadita ahora le vamos a colocar silicona en la parte de adentro eso con el fin de que no se nos vea el borde del cartón porque siempre le vamos a colocar la aplicación pero obviamente pues para que no se vea y llevamos hacia adentro sencillamente es colocarle silicona de una manera sencilla así no mucha en cuestión de volumen y tomamos y bajamos y soportamos un poquito para que no quede con le colocamos silicona de esta parte y pasamos y cortamos igual hacemos en la parte de arriba y tomamos la cinta como hicimos en la parte de abajo de quedarnos en la parte de arriba vamos a ir soportando y lo mismo le colocamos un poquito de silicona encima de la cinta y cortamos ok dejamos secar y así nos queda le podemos colocar las otras corbáticas si ustedes quieren le pueden colocar una corbática aquí o aquí pero antes hay que colocarle un poquito de silicona de esta parte y acá para soportar ya tenemos la base la parte de la tapa vamos a colocarle silicona y este pegue lo vamos a dejar para el lado de la muñeca y dejamos aquí al lado de la pierna soportamos bien para que no se van a levantar las dos telitas ok aquí como les dije si le quieren colocar una corbatica lo pueden hacer o sencillamente dejarlo así yo creo que lo vamos a dejar así sin las corbáticas o bueno coloquemos en las corbáticas como para no perder la elaboración la la hechura o elaboración y colocamos dos perlitas como para darle el toque especial para que la parte de pero esas perlitas si las vamos a colocar más pequeñas para que no queden igual que las del tamaño del vestido amigos y amigas pues mire aquí les entrego el proyecto terminadito bonito fácil para que ustedes lo hagan en casa bien todo como se dice por ahí bien cookies para que ustedes entreguen a esas secretarias y no se les olvide que el próximo programa vamos a hacer para hombres fácil voy a voltear aquí para que ustedes se den cuenta como quedó el terminado y voy a voltear mire el cabello tan bonito y con poquita tela poquitos materiales que los tenemos en casa no se les olvide que las retransmisiones son el lunes a las 7 en la noche los martes a las 8 y 30 y todo el tiempo por youtube escríbanme o llámenme al 321 713 9838 proyecto terminado bonito y fácil escríbanme realmente hay mucha gente que está haciendo los proyectos y nos están mandando disfruten ustedes también y envíenlos nos vemos en el próximo programa Dios los bendiga y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Imágen de lo nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!